Le comento que los resultados y obstáculos de la gestión durante el periodo de junio 2014 a mayo 2015 fueron presentados por los titulares del Ministerio de Hacienda como parte del compromiso de la política de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, indicó que por el lado de los ingresos tributarios alcanzaron los 3.989 millones de dólares con un crecimiento del 1.1% equivalente a 44.9 millones de dólares. En tanto, los ingresos no tributarios llegaron a los 797.1 millones con una variación positiva de 41.3 millones, es decir, un 5.5% más. Parte de lo recaudado ha sido invertido en proyectos sociales por un monto de 160 millones de dólares en programas como Comunidades Solidarias, el Paquete Escolar, Agricultura Familiar, Ciudad Mujer, por mencionar algunos. Gracias. Gracias. Gracias.